Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón, tu amor y tu amor, tu amor, tu amor, mi amor. He perdido el sol en fuego, una oración, a tu tiempo, me voy, tu tiempo, tu cuerpo, tu perdón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón, tu eres mi azul y con eléctrico. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón. Yo no entiendo las estrellas, he perdido el corazón.